Oh, 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 oh Si sabes cantar, cántale Si sabes alabar, alábanle Si sabes adorar, adórale Si lo sabes hacer, hazlo de corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh No te quedes callado Brinde alabanza No te quedes callado Levanta tus manos No te quedes callado Brinde alabanza No te quedes callado Levanta tus manos No te canses, no No te canses, no No te canses, no De alabar a Dios No te canses No te canses, no No te canses, no Te alabar a Dios Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh